Recuerda lo que hemos dicho, el corazón de Dios ya está abierto, lo dejó abierto para siempre en la cruz. La lanza del soldado abrió para nosotros todos los tesoros del amor divino. No hace mucho estábamos celebrando la fiesta del sagrado corazón, que es celebrar eso, la puerta abierta del corazón de Dios. Ahora solo falta que nuestro corazón permanezca abierto también, que nosotros tengamos ese corazón abierto. Si Señor ven con tu amor, con tu poder, haz y completa tu obra en nosotros, ponemos nuestra esperanza en ti. Gracias, gracias, gracias Señor. Nadie conoce mejor al Espíritu Santo, creo yo, que la Santísima Virgen María. Por eso, esa es una de las razones por las que acostumbro siempre acompañarme de la oración de ella. Ella estuvo en Pentecostés. La intercesión de ella aceleró la gracia del Espíritu. Donde está ella, está muy cerca del Espíritu, porque ella es morada del Espíritu. Entonces, desde la comodidad de ponerse de pie, decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, creo que hemos aprendido o recordado algo muy importante. Tener una relación con Dios, no es un asunto simplemente de recuerdos, no es un asunto del pasado, y sobre todo no es un asunto de usar a Dios. Hemos dejado como título de la primera predicación esa. Quiero que me escuches, no solo que me uses, dice el Señor. Porque en una relación muerta, nosotros lo que hacemos es usar a Dios. Los textos que hemos citado son sobre todo, del primer libro de Samuel en el capítulo 4, y del profeta Jeremías en el capítulo 2. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Porque por supuesto, donde el Señor nos ha hablado más claramente, es en la voz de su Hijo. Nosotros podemos decir, lo que deseó, pero no pudo ver Jeremías. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos visto su gloria. De manera que hay que acercarnos al ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es esa relación viva. Jesucristo es el puente entre Dios y los hombres, pero no es un puente muerto. Es un puente vivo. Jesucristo es el camino. La verdad y la vida. Jesucristo es el camino, pero no es un camino muerto. Jesucristo es el camino, como un camino de asfalto, como un camino de piedra. Es un camino vivo. Es un camino que camina con nosotros. Es un camino, porque se ha hecho camino para nosotros. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. Dice Jesús, Él ha hecho camino con nosotros. Él camina a nuestro lado. Lo demostró especialmente, en ese momento, en ese pasaje de los discípulos de Emaús. ¿Cierto? Nos acordamos. Capítulo número 24 de San Lucas, está ese pasaje. Dos discípulos iban desilusionados, desanimados, descreídos. Se alejaban de la comunidad en Jerusalén, iban en dirección de una pequeña aldea llamada Emaús. Y por el camino de Emaús, les salió al encuentro el camino de Dios. El camino que camina. Jesús, el camino que camina. Camino que se vuelve camino, caminando con nosotros. Bueno, suena como un trabalenguas, ¿no? Pero es así. Es el camino que camina. Es el camino que se ha vuelto camino, porque ha caminado con nosotros. Porque ha recorrido nuestras aldeas. Porque ha tocado nuestras llagas. Porque ha visto nuestras lágrimas. Porque ha sentido y ha padecido el hedor de nuestros pecados. Ese es Jesucristo. Vamos a centrarnos en esta parte, mis hermanos. Especialmente en el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan. En ese capítulo 10 de San Juan, vamos a encontrar una expresión preciosa de Jesucristo. Que se refiere a la relación viva. Entonces nos vamos a San Juan, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, que es el capítulo donde se habla del buen pastor. Porque hay una frase sobre todo que nos va a impactar mucho de esa comparación que hace Cristo. Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor. Esto es Juan, capítulo 10, versículo 11. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es la manera como Cristo se describe a sí mismo. Juan, capítulo 10, versículo 11. Pero observa lo que dice en el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor, repite. Conozco los míos y los míos me conocen. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Esto es muy hermoso. Es muy hermoso lo que nos está diciendo Jesucristo. Porque nos está diciendo que Él nos conoce. Y está diciendo que sus ovejas lo conocen a Él. Si somos ovejas suyas, le conocen a Él, le conocemos a Él. Mira lo que encontramos unos versículos atrás. Todo es del capítulo décimo de San Juan, versículo 3. Las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué nos está diciendo Cristo? Que Él es el buen pastor, que nosotros somos sus ovejas, que Él nos conoce, que nosotros le conocemos. Pero da un dato muy importante. Mis ovejas conocen mi voz. O sea, que la manera de entrar en una relación viva con Dios, ¿cuál es? Conocer la voz. Dice que las ovejas, las ovejas verdaderas, conocen su voz. Y esta es la nota característica. Conocen su voz. Eso quiere decir, que si queremos tener una relación viva con Dios, hay que conocer la voz de Dios. Anoche me encontré con un artículo muy interesante. Sobre este tema que es de tanta actualidad, la inteligencia artificial. Supóngase que quisiéramos que un computador hable, eso ya se logra, por supuesto. Pero queremos un computador que hable con la voz de usted. Es decir, queremos un computador que diga palabras que usted no ha dicho, pero que las diga como usted las diría. Un corazón, un corazón, ojalá fuera corazón. Un computador que pueda hablar con la voz de usted. ¿Es eso posible? ¿Sí? Y cada vez se logra más. Entonces me puse a leer sobre cómo es eso. Hoy se utiliza una cosa que se llaman redes neuronales. Neural networks. Para aprender procesos que son muy complejos. Como por ejemplo el proceso de la voz humana. ¿Y qué hay que hacer para entrenar bien a un computador? Si se quiere un computador que hable con la voz mía, con el énfasis mío, con el estilo mío, con el acento mío, pero que diga cosas que yo no he dicho. Entre otras cosas esto es escalofriante. Porque quiere decir que pueden tomar, pueden tomar la voz de uno, incorporarla al cerebro del computador y luego dice, mire lo que dijo el padre. Y resulta que el padre no lo dijo. Fue que el computador aprendió. Bueno, lo interesante de ese artículo es que daba algunas cifras sobre cuántas horas tiene que oírte un computador para aprender a hablar como tú. El promedio, eso varía claro, pero el promedio está en 30 horas. No es mucho. En el caso de una persona como este servidor de ustedes, que gracias a Dios vamos llegando a los 5500 videos en YouTube, entre los pequeños y los grandes, quiere decir que yo ya tengo más de 30 horas. O sea que si una persona se pusiera en la tarea, puede tomar mi canal de YouTube y puede utilizarlo para enseñarle a un computador a hablar como yo hablo. Esto es muy escalofriante. Cada vez avanza más esa tecnología. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de las implicaciones morales o éticas de la inteligencia artificial, sino de esas 30 horas. ¿Qué necesita el computador para hablar como yo? ¿Qué necesita? 30 horas de? Escuchar. Entonces, ¿cómo conoce el computador mi voz? Escuchando. ¿Cómo conoce uno la voz de Cristo? Escuchando. Cristo nos da el camino, Cristo nos da la manera de tener una relación viva. Si queremos tener una relación viva con Dios, Él nos da la manera. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Y qué hay que hacer para conocer la voz de Cristo? Oírlo, y oírlo, y oírlo. Y tiene poder la palabra de Cristo, por supuesto que tiene poder. Recordemos que esa es la palabra que es capaz de pacificar los mares. ¿Te acuerdas la tormenta esa? Estaban en una tormenta terrible y despiertan a Cristo. Cristo, sálvanos que perecemos. Y Cristo se pone en pie y le dice al viento, cállate. Y le dice al mar, cálmate. Ese es el poder de la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo, calma las aguas. Silencia, los vientos. Tiene poder la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, resucitó a Lázaro. Cristo estaba hablando con Marta y con María. Pero hay un momento en el que le habla al muerto. Y que le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, sale fuera. Atado y todo como estaba, como solían los judíos enterrar a sus muertos, sepultarlos. Sale atado, pero sale. Lázaro, sal fuera. Entonces la palabra de Cristo es capaz de calmar los mares, silenciar los vientos, resucitar los muertos, perdonar los pecados, expulsar los demonios, sanar las enfermedades. Y sobre todo hay una que me fascina. Juan capítulo 15 dice, Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dicho los ha limpiado. Eso me fascina. Me fascina porque muchas personas no saben qué hacer con su pasado. El pasado les ha dejado una cantidad de basura. Y tú no sabes qué hacer con esa basura. La basura de tus fracasos. La basura de las palabras que nunca debiste decir. La basura de los insultos que te echaron encima. La basura de las vulgaridades, las obscenidades. La basura de la increencia, la apostasía, la blasfemia. La basura de la palabra que retuviste cuando tenías que hablar o de la palabra que dijiste cuando tenías que callar. Tenemos una cantidad de basura. El sótano de nuestro corazón está lleno de basura. Los rincones de nuestra alma están llenos de basura. Y esa basura es la que a veces no deja avanzar a la gente. Y a mí me da mucha tristeza. Especialmente con las parejas. Me da mucho dolor. Porque lo que no les deja tener una relación hermosa y feliz como podrían tenerla es la basura. ¿Cómo así? Que tú empiezas a mirar a tu pareja a través del lente de lo que te dijo un día. Un día me dijo. Gorda. Entonces de ahí en adelante siempre me ve redonda. Si esos fueran todos los problemas, ¿no? Acuérdese el diálogo entre la esposa y el esposo. En un momento de crisis ella le pregunta. Amor. ¿De verdad tú crees que estoy gorda? Y él le responde. No, mi Buda. Eh, digo, mi vida. Pero ya el daño estaba hecho. Claro, uno le revuelve un chiste, pero en esto hay dolor. Las cosas que las parejas se dicen. Los insultos, las descalificaciones. Las peleas que tienen. Las palabras que nunca debieron pronunciarse. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que no deja avanzar a las parejas. Mire, yo les digo, después de 25 y más años de sacerdocio, yo les digo, en el nombre de Jesús, prácticamente todo, prácticamente todo se puede sanar, todo. Ustedes van a creer que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. El Señor Jesucristo es capaz de restaurar todo, todo en la vida de una persona y en la vida de una pareja. Pero, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? La basura. La basura de lo que me dijiste. Y no me puedo olvidar de lo que me dijiste. Y no puedo sacar de mi cabeza lo que me dijiste. Porque yo sé que en el fondo tú piensas que. Y la gente no logra sacar la basura. Y esa basura hace que todo el tiempo haya un muro. Pues un muro de qué? De basura. Y ese muro de basura hace que yo todo el tiempo te esté viendo a ti. Pero en realidad no te estoy viendo a ti, estoy viendo lo que tú me dijiste. Sigo viendo la pelea que tuvimos hace tres años. Sigo viendo la vez que me decepcionaste. Sigo viendo la infidelidad que cometiste hace 18 años. Y sigo viendo esa infidelidad y no la puedo quitar. Y esa basura es la que impide que la gente se reconcilie. Es la que impide que la gente se quiera. Es la que impide que la gente pueda de verdad volver a empezar. Por eso tiene tanta importancia para mí Juan capítulo 15. Y ese es el poder de la palabra de Jesús. Ustedes están ya limpios. Ustedes amigos queridos. Difícilmente pueden imaginarse lo que siente mi alma. Yo no sé por qué me produce como una alegría tan grande eso. Porque eso, eso se parece tanto a tres teclas que están en los computadores que se llaman control, alt, del. Ustedes saben qué pasa cuando uno oprime las tres teclas control, alt, del. ¿Para qué se utiliza eso? Eso se utiliza para resetear el computador. Para volver a empezar. Entonces, es el reset, el reset. El Señor Jesús es capaz de darle el reset a tu vida. Y eso me parece extraordinario. Que una persona acomplejada, que una persona doblegada por las humillaciones, por los dolores, por los complejos. Que una persona pueda sentir que Jesús le da ese push. Le da a ese botón, reset. Y eso es lo que significa, ustedes ya están limpios. Por la palabra que les he dicho. El Señor hace eso contigo. Ese es el poder de la palabra divina. ¿Y cómo sucede ese milagro? Porque es un milagro. Esa limpieza profunda. ¿Cómo sucede ese milagro? Pues lo mismo que sucede con toda limpieza. Poco a poco. Poco a poco. ¿Y qué hay que hacer entonces? Deja que corra la palabra de Dios. Deja que corra. Y que vuelva a correr. Y tú vas sintiendo cómo va saliendo. Y va saliendo toda esa basura. Y un día, un día dices, estoy libre. Estoy libre. Tú mismo, tal vez no vas a poder saber cuál es el día y la hora. Pero un día lo vas a sentir. ¿Qué hay que hacer? Recibir la palabra divina. Ustedes ya están limpios, dice Jesús. ¿Por qué Jesús se lo tuvo que decir a ellos? Porque ellos no se hubieran dado cuenta. Ya estaban limpios y no lo sabían. Así es Jesús contigo. Jesús está limpiándote. Cada vez que tú oyes una predicación. Cada vez que tú oyes un texto de la Biblia. Cada vez que tú estás oyendo la palabra de Dios. Cada vez que tú estás recibiendo el mensaje. Está entrando esa agua limpia. Y está sacando basura. Ahora mismo el Señor está sacando basura de ti. Ahora, en este instante. El Señor está sacando basura. Y por eso uno tiene que creer en los retiros espirituales. En estos retiros nuestros tenemos que creer. Porque aquí el Señor hace maravillas. Y tú mismo no eres consciente quizás de todo lo que Dios hace en un día de retiro. Es algo simplemente espectacular. Pero es algo que sucede en el silencio del corazón. Y el mismo Jesús fue el que tuvo que decirles a los discípulos. Ustedes ya están limpios. Hay un predicador católico muy famoso. Que el Señor ha utilizado mucho. Él es laico. Lo ha utilizado mucho para sanación. Y este hombre, por ahora no diré su nombre. Este hombre tiene una costumbre que a mí me ha parecido siempre muy simpática. Como la gente va mucho a los congresos. Son congresos católicos por supuesto. Como va mucho a los congresos de él. Pues sobre todo esperando sanación. Muchas veces él les dice a la gente. A las personas les dice. ¡Revisense! ¡Revisense! ¿Qué quiere decir revísense? Tal vez Dios ya te curó. No te diste cuenta. ¡Revisense! Y varias veces yo he acompañado algunos de esos retiros. Y he predicado junto con otros sacerdotes en ese contexto. Y me impresiona mucho ver que hay gente que dice. Oiga sí. Yo cuando llegué. No podía levantar el brazo. ¡Y puedo! Y no se habían dado cuenta. Ya el Señor lo había curado. ¡Revisense! Eso fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles. Les dijo. ¡Ey! Ya están limpios. ¿Verdad? Sí. Ya están limpios. Ese es el poder de la palabra divina. Entonces. ¿Cómo tener una relación viva? La relación viva se tiene oyendo. Recibiendo. Recibiendo la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios. Esa palabra que sana al enfermo. Esa palabra que levanta al muerto. Esa palabra que expulsa al demonio. Esa palabra que calma la tempestad. Esa palabra también tiene poder en ti. Y no hay tempestad que le quede grande a él. ¡Amén! No hay tempestad que le quede grande. Entonces hay personas que dicen. Padre lo que sucede es que. En el caso mío. No sé. A mí esa cuestión de la lujuria. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y yo no sé. Yo no logro controlar eso. No logro controlar los malos pensamientos. No logro controlar la pornografía. No logro controlar la infidelidad. No logro controlar. Claro, tú no logras. Tú no. Esa tormenta es más fuerte que tú. Pero no es más fuerte que Dios. No es más fuerte que Jesús. Entonces hay que oír esa palabra. Y hay que recibir esa palabra. Bueno, hablemos un poco de cómo puedo recibir esa palabra. Y vamos a comentar unos cuatro o cinco grandes canales. Dios puede utilizar otros. Cuatro o cinco grandes canales. Para que tú recibas esa palabra. Y en la medida en que vas recibiendo esa palabra. Y vas recibiendo esa palabra. Te vas limpiando. Te vas sanando. Te vas liberando. Te vas instruyendo. Te vas construyendo. Te vas levantando. Es maravilloso lo que el Señor hace. Absolutamente maravilloso. Bueno. Entonces. Canales. Grandes canales por los que llega esa palabra de Jesús. Porque Él dice. Mis ovejas conocen mi voz. Y uno como conoce la voz. Oyendo. 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 Y oyendo. En eso sí que nos parecemos a los computadores. Para que un computador conozca mi voz. Tiene que oírme por lo menos treinta horas. Treinta horas. Para que conozca la voz. Para que aprenda la voz. ¿Cuándo empieza el bebé a aprender la voz de la mamá? En el vientre materno. El bebecito ya en el vientre materno. Va recibiendo la voz. La voz de la mamá. Esta es otra razón para entender. Cuánta crueldad hay en los vientres de alquiler. Porque claro. El bebé. Que está en un vientre de alquiler. Está recibiendo una voz. La voz de la mujer que lo está gestando. Y esa voz la pierde para siempre. Porque es vendido. Es un servicio. Entonces esa mujer. Puede ser de la India. Puede ser de Sri Lanka. Puede ser de las Antillas. Puede ser de Latinoamérica. Puede ser de Europa Oriental. Y esa mujer tiene un bebé. Pero esa mujer no está callada. Además el silencio sería también cruel para ese bebé. Entonces esa mujer habla. Y esa voz. De esa mujer. Le queda grabada profundamente al corazón del bebé. Y el bebé conecta. Es la primera voz con la que un bebé conecta. La voz de la mamá. Pero ella. Terminó la gestación. Da a luz. Y entrega al bebé. Y el bebé queda para siempre sin la voz de esa persona. Que él identifica como su mamá. Queda rota. Queda rota su voz. Queda roto su oído para siempre. Es muy cruel. Es muy cruel. Tratar a una mujer como una máquina de parir. Es muy cruel. Y todos debemos oponernos a los vientres de alquiler. ¿Sabe de dónde viene la idea de los vientres de alquiler? De la idea de que un niño es un derecho. Yo tengo derecho a un niño. Tengo derecho. No, un niño no es un derecho. Un niño es un don. Un niño es un regalo. Y siempre. Siempre el criterio tiene que ser. Primero los derechos del niño. Y la crueldad de los vientres de alquiler es pavorosa. Entonces, volvamos a nuestro tema. La voz. ¿Dónde recibo yo la voz del Señor? En primer lugar, en la Sagrada Escritura. Hermanos, permítanme enfatizar aquí lo que veíamos en nuestra reunión con algunos líderes de la renovación carismática de Melbourne el día de ayer. Nada puede reemplazar la lectura personal de la Biblia. Nada puede reemplazar la lectura personal de la Biblia. Personal reading of the sacred scripture cannot be replaced with anything. ¿En qué idioma te lo digo? No, verdad. No podemos reemplazar. No podemos reemplazar la lectura de la Biblia con nada. Óyeme esto. Yo no puedo leer lo que tú tienes que leer. Yo no puedo leer. Tienes que leerlo tú. El encuentro personal con la palabra de Dios. Y cuanto más cercano y cuanto más amoroso y cuanto más frecuente y cuanto más intenso mejor. Nada puede reemplazar. Por favor, tenemos que salir de este retiro con un plan claro. Si no lo has hecho nunca. Este servidor que les habla por misericordia de Dios. Yo he leído tres veces completa la Sagrada Escritura. Los 73 libros. Tres veces en mi vida los he leído completo. Y desde hace días estoy en el plan de iniciar la cuarta lectura completa de la Biblia. No hay otra manera. Eso no se puede reemplazar mi hermano. No se puede reemplazar. Así como el niño del vientre de alquiler. Ese niño luego va a escuchar otras voces. Pero la voz que perdió, perdió. No se puede reemplazar. La Biblia, la Sagrada Escritura tiene que crecer en ti. Y tú tienes que crecer en ella. Eso no se puede reemplazar. Entonces desde ya, mientras me estás escuchando, por favor, ve haciéndote un plan mental. Tengo que sacar dentro de mi día cinco minutos, diez minutos para leer. Para leer la Biblia. No se necesita demasiado tiempo. Mientras estás en el transporte público, puedes hacerlo. Algunas personas incluso utilizan versiones grabadas en audio de la Biblia. También puede ayudar. Pero que sea sobre todo como nos dice el apóstol Santiago. Las lluvias tempranas y tardías. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante aquí es la constancia. El primer y gran camino para familiarizarte con la lógica de Dios. Porque existe una cosa que se llama la lógica del mundo. Y la lógica del mundo te va absorbiendo y se va metiendo en ti. Va penetrando en tu corazón. Y el día que tú no te imaginas, ya tú estás pensando como todo el mundo. Y ya te parece normal lo que el mundo llama normal. Eso se le va metiendo a uno. Entonces, el primer y gran camino es lectura personal de la Sagrada Escritura. Lo más importante que es perseverancia, constancia, no volumen. No te estoy diciendo, indigéstate con la Biblia. No te estoy diciendo, atragántate con la Biblia. ¿Qué te estoy diciendo? Constancia, persevera. Hay una predicación de este servidor que, gracias a Dios, ha sido muy bien acogida en YouTube. Ya tiene mucho más de 100 mil vistas. Se llama, ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Ahí hay un pequeño plan de lectura de la Biblia. Mi canal de YouTube, para quienes no lo conozcan, está al servicio de todos ustedes. Se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Ahora, busca dentro de ese canal, ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Y vas viendo una secuencia. Y vas empezando. Básicamente, uno empieza por el Evangelio de Marcos. Y luego sigue Mateo, Lucas, Juan. Y viene todo un plan de lectura. Ahí está. Que luego toca completarlo. No está completo, completo ahí. Pero es un muy buen comienzo. Y sobre todo, te va dando bases. Y te va dando la costumbre, el buen hábito, la disciplina. A medida que tú vas entrando por este camino. Tú vas siendo lavado. Lavado por eso. Vas siendo lavado por esa palabra. Vas siendo renovado por esa palabra. Y esa palabra, hace su obra en ti. Créelo, hermano. Porque es así. Porque es real. Dijimos que el gran error en nuestra predicación anterior. Decíamos que un gran error. Es que uno está buscando el quick fix, ¿No? El arreglito rápido. El antídoto para el quick fix. ¿Sabes cuál es? Este. Porque cuando tú empiezas a acercarte a la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a acercarte y a leer la palabra de Dios. Ese no es ningún quick fix. Ese no es un arreglito rápido. Es recibir lo que necesitas para ese día. Para ese día. Para ese día. Algunas personas ya tienen la costumbre de seguir las lecturas de la misa. Es una idea interesante. Pero si me permiten una sugerencia. Yo les cuento que para escándalo de algunos de nosotros. La sagrada escritura que se proclama en la santa misa. Deja por fuera la mayor, mayor parte de la Biblia. Óyeme esto que te voy a decir. Si uno asistiera a misa absolutamente todos los días de entre semana. Todos los domingos. Todas las fiestas. Todo de todo. Uno no alcanza a oír ni la mitad de la Biblia. Más de la mitad de la Biblia nunca asoma en la misa. Esa cifra mucho católico no la sabe. Entonces, ¿Qué quiere decir? Ya es una buena costumbre que hay gente que se familiariza con las lecturas de la misa. Eso está bien. Eso está bien. Sé que hay personas que suelen escuchar la humilía de tal padre, tal padre. Incluso de este servidor. Eso está bien. Pero lo que yo te recomiendo es todavía mejor que eso. El primer camino es, toma tú. Voy a leer, por ejemplo, un párrafo de San Marcos todos los días hasta acabar San Marcos. Voy después a leer. Y así, libro por libro, con un buen plan de lectura. Eso te hace un bien inmenso. Mis ovejas conocen mi voz. Uno no conoce la voz de Cristo solamente con una frase ni con dos frases. Necesitamos por lo menos 30 horas, dice el artículo ese. Necesitamos muchas horas, seguramente más de 30 para recibir esa palabra divina. Segundo, segundo canal por el que nos llega esa palabra divina. Mis hermanos, no somos los primeros que tocamos la Biblia. Hay unos seres maravillosos, hombres y también mujeres, que han reflexionado y que nos enseñan ampliamente. Se llaman los santos, los padres de la iglesia. Desde hace años, cada vez que una persona me dice, padre, yo quisiera leer, no sé, como un libro espiritual, algo para mi fe. Yo les digo, la mejor biblioteca está gratis y está en internet. ¿Sabes cómo se llama? Se llama, el nombre te va a resultar un poco extraño, tal vez se llama oficio de lecturas. ¿Qué es eso? El oficio de lecturas es una de las oraciones oficiales de la iglesia. La oración oficial de la iglesia se llama la liturgia de las horas. Y la liturgia de las horas tiene laudes, vísperas, completas y tiene el oficio de lecturas. El oficio de lecturas, el oficio de lecturas tiene cada día un texto que no dura más de tres, cuatro, cinco minutos, difícilmente llega a los cinco minutos. ¿Textos de quién? De San Basilio, de San Juan Crisóstomo. ¿Textos de quién? De Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís. ¿Textos de quién? De San Felipe Neri, de San León Magno, de San Gregorio Magno, de San Gregorio Niceno. ¿Textos de quién? De San Clemente Romano, de Orígenes, de Tertuliano. Es una maravilla. Este servidor de ustedes ofrece todos los días, en mi página web, todos los días yo ofrezco ese texto grabado. Si tú entras a mi página web, fraynelson.com, y entras a la sección blog, fraynelson.com-blog, tú te vas a encontrar que todos los santos días yo publico lo que se llama la lectura espiritual. Está grabada. Me he tomado el trabajo de grabarlas absolutamente todas. Porque llevo años así, fascinado, fascinado por ese tesoro. Todos los días tienes la lectura espiritual, fraynelson.com-blog, búscalo y ahí está, lectura espiritual, todos los días. Tomado de qué, de los santos, de los doctores de la iglesia. Esas personas que consagraron su vida con ardor, con pasión, con amor y con coherencia al Señor. Nos enseñan tanto, santos y santas, ahí te sale Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Sor Isabel de la Trinidad, Santa Teresa del Niño Jesús, ahí están. Todas las grandes santas y santos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo escucho ahí? Cuando yo oigo esa lectura espiritual, ¿qué recibo? Recibo, recibo la voz del Señor. Mira, mi casa es la iglesia y yo escucho las voces de mi casa. Tú has tenido seguramente esa sensación cuando uno vuelve a la casa y escucha esas voces, las voces que uno ha conocido. La voz del hermano, del sobrino, del papá, de la mamá. Volver a casa siempre es muy bonito. Dígame si no lo entendemos los que hemos estado lejos. Yo viví también varios años lejos de mi país. Y uno echa de menos tantas cosas, los sabores, los olores, las voces. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los padres de la iglesia y qué es lo que nos da la lectura espiritual? Nos da el ambiente de casa. Mi casa es la iglesia. Esa idea de los protestantes de que sola escriptura, sola Biblia. Esa idea se inventó en el siglo XVI. Esa idea no es bíblica. Esa frase la puede escribir usted que ha estado juiciosa. La idea de la sola Biblia no es bíblica. Escriba esa frase. La idea de la sola Biblia, entre comillas sola Biblia, que era la idea de Lutero. La idea de la sola Biblia no es bíblica. No es bíblica. De hecho, lo que San Pablo dice a alguna comunidad es, sigan las indicaciones que yo les he dado, por escrito o de viva voz. Y mucho antes de que existiera Biblia, ¿cómo subsistían los cristianos? Por la predicación. Por la voz de la iglesia. Y mira lo que te voy a decir, que yo sé que los protestantes se me vuelven un poquito locos con esta frase. Antes de la Biblia existía la iglesia. Mucho antes de que hubiera todo el Nuevo Testamento ya existía la iglesia. Y ya era la iglesia de Cristo. Por supuesto que sí. Entonces, la idea de la sola Biblia no es bíblica. Por supuesto que el tesoro grande de la Biblia no lo vamos a confundir ni le vamos a quitar su primer lugar. Pero es necesario escuchar esa voz. La voz de los grandes santos. Si a ti te gusta leer más que escuchar, o si simplemente te cansa mi voz, porque todo eso está grabado con mi voz y no es voz de computador. Si tú prefieres leer, hay una página web, hay varias, pero hay dos páginas web que te voy a decir, en donde está gratis la lectura espiritual de cada día. Una se llama gratis date, así como lo oyes todo seguido, gratis date punto org. Gratis date, que significa en latín, das gratis. Gratis date punto org. Vas a la sección que tiene las lecturas del oficio de lecturas y buscas la del día. Y ahí están todas, todas. Alimento. Otra, hay una página web, hay varias que tienen la liturgia de las horas de cada día. Una que yo utilizo mucho es de Argentina. Se llama liturgiadelashoras.com.ar de Argentina. Es una página web que desde hace años tiene un buen hombre allá en ese país. Y él lo actualiza todos los días y está ahí la oración, ahí está el oficio de lecturas. Y ahí están esos textos preciosos. Eso te mantiene ese aroma de casa, ese sabor de casa, esa voz de casa. Porque la iglesia es tu casa. Liturgiadelashoras.com.ar Tiene versión para teléfono móvil, tiene versión para escritorio. Si quieres leer, si quieres escuchar, la única colección completa que yo conozco, donde está todo grabado, es la que les ofrece este servidor. Por supuesto, todo eso es gratis. Entonces entras a fraynelson.com, raya blog, y ahí está lectura espiritual para cada día. Entonces llevamos dos canales para uno oír la voz de Cristo. Primero la Sagrada Escritura y segundo las voces de los santos y santas, que son los que nos dan el aroma de casa, la voz de casa. Porque es muy fácil perderse. Fíjate cómo los protestantes dijeron que la Biblia se interpretaba sola, y en este momento son mucho más de 5.000 denominaciones protestantes. Más de 5.000. Yo perdí la cuenta. La última vez que chequé eran más de 5.000. No sé cuántas vayan ahora. Porque cada uno va abriendo su casa. No, la casa tiene que ser una sola. Entonces llevamos dos caminos para recibir la voz de Cristo. Para que la voz de Cristo esté en nosotros. Para que se cumpla lo que dice Pablo en Colosenses. Que la palabra de Cristo habite entre ustedes con toda su riqueza. Dice el Señor, dice San Pablo, en la carta a los Colosenses. Me parece que capítulo 3. Bueno, ¿dónde más recibo yo la palabra de Dios? ¿Dónde más recibo la voz de Cristo? Recibo la voz de Cristo en la voz de mi conciencia. A medida que mi conciencia se va formando con la Biblia y con la voz de la iglesia. A medida que yo me voy formando con esas voces. A medida que mi conciencia se va formando. Cada vez Dios me habla más claramente a través de mi conciencia. Y a través de mi conciencia Dios me va mostrando. Mira, el Señor está cerca de ti. Dice el libro del Deuteronomio. La palabra que te digo no está lejos de ti. No está al otro lado del mar para que digas quién irá allá a buscarla. La palabra de Dios está muy cerca. La palabra de Dios está junto a ti. Dice el libro del Deuteronomio. ¿Cuál es la mejor manera para disponerse a oír la voz de la conciencia? Una actitud de oración. Oración. Sobre todo antes de una decisión. Oración. Esto conviene. Este negocio conviene. Esta amistad conviene. Esto que voy a hacer conviene. Esta mudanza conviene. Muéstrame Señor. Mira, si tú le pides al Señor sabiduría. Él no te la va a negar. Nos dice el apóstol Santiago. Si alguno está falto de sabiduría. Que la pida a Dios. Que la da sin echar en cara. Nos dice el apóstol Santiago en su carta. Entonces. Si nosotros le pedimos a Dios. Acostumbrémonos a pedirle a Dios consejos sobre todas esas cosas. Oremos con humildad siempre. Sobre todo donde tú vas a implicar tu futuro. Tu plata. Y más que eso todavía tu corazón. ¿Cuál es el principal error que cometen católicos y otros cristianos en sus relaciones afectivas? Que se meten en una relación sin preguntarle nada a Dios. Ay, esa muchacha me gustó. Es que su sonrisa, su cabello, su perfume, la manera como me habla, la manera como me quiere. ¿Le preguntaste a Dios? No, pero es que ella tiene una sonrisa tan bonita, es que ella es tan especial, es que ella. No le preguntaste. No le preguntaste. Entonces hay que preguntarle a Dios. Señor, tú me puedes mostrar, tú me quieres mostrar el camino. Una oración como esta. Te voy a dar un modelo. Señor, yo creo en tu amor. Señor, yo creo en tu misericordia. Yo creo en tu poder y en tu sabiduría. Señor, yo sé que tú ves lo que yo no veo. Señor, yo sé que tú quieres mi bien y tú quieres guiarme. No permitas, Señor, que mi corazón sea rebelde. No permitas que yo tome un camino equivocado. Dime si esto que voy a hacer está bien. Dame una señal, Señor. Háblale a mi corazón. Mira, si uno hace una oración con esa humildad, Dios le va mostrando a uno. Y uno empieza a sentir en el corazón, esto no conviene, esto no va bien, esto no está, por aquí no es. Que salió un nuevo trabajo, no sé dónde. Vamos allá. Un momento, un momento. Ore, ore. Señor, esto es tuyo. ¿Qué quieres tú con esto? ¿Qué quieres tú con esto? Señor, hay muchos peligros que yo no veo. Hay muchas cosas que yo no sé, Señor. Yo no sé. Y les repito, sobre todo cuando van a implicar su corazón. Por supuesto que a mí me duele mucho que la gente esté regalando su virginidad de una manera tan barata y tan triste en tantos sitios. Pero aún más que la virginidad del cuerpo, que es algo que duele, ¿sabe qué me duele más? Que esas mismas personas amarran su corazón y luego sufren terriblemente. Y yo como hago, Padre, para sacarme del corazón a esa persona, la tengo como atravesada, no puedo, no lo puedo dejar. Claro, ahí viene el fenómeno de lo que decíamos del naufragio. Uno se amarra, uno se amarra. Entonces, por eso es tan importante, antes de regalar el corazón, por favor, díganle eso a todos, pero especialmente a los jóvenes, díganles eso. Hija, tú has orado por esa intención, yo te veo muy apegada a ese muchacho, tú has orado por... Ay, mamá, tú siempre con tus oraciones y tus cosas, pues es un buen hombre. Ay, aquí es donde yo sí voy a tener que hacer una explicación. Mire, le voy a hacer una explicación, le voy a hacer una explicación, que es importante. Les voy a pedir un favor, dejen de estar repitiendo a cada rato, fulano de tal, es una buena persona, no creen en Dios, pero es una buena persona. Fulanita, no creen en Dios, pero es una buena persona. Mire, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Lo de buena persona, no lo digan tan fácil. Si usted, si su hijo, por ejemplo, tiene hambre, y usted lo abraza, lo mima, lo sonríe, le sonríe, le juega, pero no le da alimento, ¿usted es buena persona? Yo creo que no. Pues hay en el corazón humano, una necesidad y un hambre de Dios. Entonces, para mí es muy cuestionable que se diga, es buena persona, si es una persona que no da a Dios, y que de hecho se opone a Dios. Entonces yo ya he conocido, en este país y en otros países, ya he conocido casos, de personas que tienen, por ejemplo, su hijo era católico, se casó con una mujer atea, como tristemente tantas personas en Australia, y entonces ella se opone al bautismo, porque ella no le ve sentido al bautismo, y la teoría de ella es, cuando ellos crezcan, que ellos elijan. Eso es demasiado frecuente en este país, y en otros sitios. En Canadá lo vi mucho también. Entonces dicen, no, cuando ellos crezcan, que elijan. O sea que ella, activamente le está negando el bautismo, a ese hijo, a esa hija. ¿Y eso qué significa? Pregúntele a San Agustín, al que se le negó el bautismo, ¿por qué él no fue bautizado de niño? ¿Por qué? No fue bautizado de niño, porque el papá era pagano, y el papá no quería, que se bautizara al hijo. ¿Y qué significa que no esté bautizado? Significa demasiadas cosas, porque es que el bautismo, no es simplemente un recuerdo, ni es un sello externo, es una obra intrínseca, interna, profunda y transformante, que hace que la gracia de Dios, habite en nosotros, y que hace que Dios, trabaje dentro de nosotros, de un modo particular, por supuesto, que eso tiene que ser acompañado, por una cierta educación cristiana, San Agustín, no recibió ese regalo, y luego él se lamentaba, y luego él escribió, porque era importante, bautizar a los niños, porque él no había sido bautizado de niño, entonces, yo les pido el favor, de que evitemos esa expresión, de que es buena persona, para mí alguien, que se está oponiendo, a que se bautice un niño, eso es ser buena persona, ese es un bien, ese no es un bien, ese es un daño, que se está causando, si creemos en el bautismo, porque tal vez, algunos de ustedes, tristemente, hayan perdido ya la fe, en los sacramentos, eso también pasa, pero para aquellos de ustedes, que tienen amor a Dios, y que creen en los sacramentos, sabemos que es una desgracia, que se frene el bautismo, es una desgracia, porque el bautismo, va obrando, lo dice el Señor, en el Evangelio, según San Marcos, dice, se siembra la semilla, y sin que el dueño sepa, ni como, ni cuando, va creciendo, y un día da fruto, no es un acto mágico, bautizar, no es simplemente, quedó bautizado, y quedó bautizado, es bautizar y educar en la fe, por supuesto, entonces hay que tener cuidado, con eso, sobre todo en el caso, de esos matrimonios mixtos, que es un caso, muy frecuente, y muy difícil, yo sé que este tema, es muy difícil, aquí en Australia, pero hay que hablar las cosas, entonces, yo quiero que mis hijos, lleven una vida de oración, no, pero es que me parece, que eres como muy fanática, o me parece, que eres como muy fanático, tanta oración, tampoco, no se necesita, tanta oración, ese que tú llamas, buena persona, se está oponiendo, a que se haga oración, eso es ser buena persona, eso es ser bueno, entonces, lo que pasa, es que estamos llamando, buena persona, a la persona, que es cortés, a la persona, que es educada, y personas educadas, y corteses, hay muchas, en el paganismo, entre los musulmanes, entre los budistas, entre los ateos, entre los mazones, hay gente muy educada, pero eso no es ser buena persona, entonces, yo les sugiero, que en vez de decir, es buena persona, digan, es una persona bien educada, es una persona respetuosa, sí, respetuoso es, es bien educado, sí, es cortés, sí, pero bueno, no, bueno es llevar a Dios, eso es ser bueno, bueno es unir a Dios, bueno es saciar, el hambre de Dios, que está en el corazón humano, si es que creemos, que de verdad, el corazón humano, tiene hambre de Dios, porque si no lo creemos, pues hemos perdido la fe, de San Agustín, también es esa frase, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón, está inquieto, hasta que descanse en ti, si de verdad creemos, que el corazón humano, está hecho para Dios, todo lo que distancia a Dios, de un corazón, es crueldad, porque no hay medicina, que haga lo que Dios hace, no hay alimento, que haga lo que Dios hace, no hay abrazo, no hay ternura, no hay bondad, no hay unción, no hay bendición, sin Dios, entonces mis hermanos, yo les invito, nosotros no tenemos, que ser agresivos, pero si tenemos, que ser más claros, y yo les pido el favor, de que no utilicemos, la expresión, tan ligeramente, es un hombre bueno, no, no es tan bueno, está impidiendo, que el niño sea bautizado, es una mujer buena, no es tan buena, porque un alimento, muy importante, de esa niña, es la oración, y no se la está dando, tú llamarías, es buena, es una buena mujer, nunca vacunó a los hijos, que están en peligro de polio, pero es una buena mujer, tú no la llamarías buena, si deja de hacer algo, que es vital y necesario, para la niña, si eso lo aplicas, a lo material, y a lo corporal, es que lo espiritual, no importa, es que la vida de fe, no importa, o tal vez no nos importa, porque nosotros mismos, estamos muy mal en la fe, eso también pasa, de tanto vivir uno, en este país, y en estos medios, uno empieza a relativizarlo todo, y llega el momento, en el que uno dice, yo no voy a pelear, pero eso significa, que tú perdiste la fe, eso no significa, que las cosas, hayan cambiado, entonces, llevamos tres caminos, por los que uno puede acercarse, y debe acercarse, a la voz de Dios, cuáles son esos tres caminos, el primer camino es, la sagrada escritura, el segundo camino es, la voz de la iglesia, especialmente a través de los santos, y la gran sugerencia, es el oficio de lectura, la lectura espiritual, el tercer camino es, la voz de la conciencia, el cuarto camino, cuál es, ante cualquier duda, por favor, abra un libro maravilloso, que se llama, el catecismo, de los grandes regalos, que San Juan Pablo II, nos dejó, el catecismo, y esto es muy importante, porque tristemente, entre los sacerdotes, a veces hay temas, que no se predican mucho, así como ustedes, me están oyendo, predicar aquí, así hablo yo, en todas partes, y mientras Dios, me lo permita, y que Él me dé la fuerza, así hablaré, en todas partes, igual hablo, del tema de aborto, del tema gay, de todo, yo hablo así, como ustedes, me están oyendo, acá, pues así estuve yo, en una misión, en Estados Unidos, y un norteamericano, que entendía muy bien, el español, se acerca, al final de una misión, y me da las gracias, y me dice, gracias, porque los sacerdotes, aquí ya no se atreven, a hablar así, entonces, hay que tener en cuenta, que hay muchos temas, que los sacerdotes, nos volvemos cobardes, por no desagradar, por no pecar, por no parecer intolerantes, porque se sabe, que habrá gente, que se va a parar, y se va a salir, creo que eso, no nos ha pasado aquí, porque yo he visto, que todos los que se paran, y salen, vuelven, o sea, que estaban en el baño, no nos ha sucedido, todavía, pero a mí, me ha pasado, que uno predica, y hay gente, que se levanta, y se larga, se va, no quiero irlo, y le pasa a uno, en los países, donde uno no se imagina, un día, estábamos hablando, sobre estos temas, de familia, y concretamente, sobre el camino, de fe, en las personas gay, se levantó, toda una familia, uno de los muchachos, estaba de lleno, en el movimiento LGBT, se levantaron, y se fueron, entonces, eso es duro, para uno de predicador, de sacerdote, y hay sacerdotes, que no quieren, que nadie se les incomode, que no quieren, que nadie se sienta mal, entonces, quieren agradar a todos, y cuando uno quiere, agradar a todos, desagrada a Dios, escriba esa frase, Nora, que usted es la que, está escribiendo, cuando uno, quiere agradar a todos, desagrada a Dios, esa frase, dicha mejor, la dijo, San Pablo, si yo quisiera, agradar a los hombres, ya no sería, discípulo de Cristo, eso es así, entonces, que pasa, que hay muchos sacerdotes, que ya no predican, y hay sacerdotes, que empiezan a decir, que las cosas, ya no son pecado, hay cosas, que dicen, no, ya no es pecado, el adulterio, hombre, no, realmente, no es pecado, así pecado, que se diga, bruto el pecado, o sea, pecado, por ejemplo, estallar un avión, ya si son, más de 300 personas, ya ahí es pecado, hasta 290, venial, pero ya de 291, en adelante, hombre, ya ahí sí, ya ahí sí, eso es pecado mortal, entonces, hay sacerdotes, que empiezan a relativizar, todo, sobre todo, en materia sexual, porque vivimos, en un libertinaje espantoso, entonces, yo he visto sacerdotes, así, la masturbación, no, eso es una etapa, eso no tiene, no tiene que confesarse, eso, y le dicen, a mí me ha tocado, confesar muchachos, que me dicen, padre, vengo a confesarme, porque me confesé ayer, pero no me sentí confesado, le dicen ellos mismos, a uno, jovencitos, no me sentí confesado, le pregunto, y qué fue lo que te pasó, padre, que yo estoy metido, completamente, en la pornografía, y la masturbación, fui a hablarle al sacerdote, el sacerdote me dijo, no te preocupes, eso es normal, eso es una etapa, no tienes que confesarte de eso, así le dice el sacerdote, el sacerdote, pero ahí le quedó la duda, entonces, ¿por qué te digo lo del catecismo? porque en cualquier caso de duda, frente a predicaciones de obispos, papas, sacerdotes, catequistas, misioneros, vaya al catecismo, abra, ese sí es guía segura, el catecismo sí que es guía segura, sobre muchos temas, no sólo temas morales, también hay temas de fe, dogmática, de la estructura de nuestra fe, hay una cantidad de sacerdotes, que están negando, la existencia del infierno, que están negando los ángeles, negando los demonios, hay sacerdotes, que están relativizando, la presencia de Cristo, en la eucaristía, hay sacerdotes, que están negando, la fuerza de los sacramentos, es muy duro eso, yo he conocido personas, que dicen, padre, yo voy a la misa, porque es la única, a la que puedo ir, y porque sé que a pesar de todo, ahí se consagra el cuerpo de Cristo, pero es una tortura, es una tortura, oír esas homilías, no porque la persona predique mal, en el sentido, de que le falte retórica, tienen buena elocuencia, pero la doctrina, se perdió hace mucho rato, entonces, por eso es muy importante, lo del catecismo, yo les digo a ustedes, esta es una asamblea, mayormente de laicos, yo les digo a ustedes, señores y señoras, yo les digo a ustedes, necesitamos apegarnos, a la doctrina sana, gustele, a quien le guste, tenemos que apegarnos, a eso, y una pregunta, que me hacen en todas partes, y si yo voy a confesarme, por ejemplo, del tema ese de la masturbación, voy a confesarme, y el sacerdote me dice, eso no es pecado, yo que hago, le doy esta pista, si usted se confiesa, y el sacerdote le dice, eso no es pecado, entonces usted le dice lo siguiente, en mi conciencia, yo me doy cuenta que es pecado, y solamente le suplico a usted, concédame la absolución, no se pongan a discutir, con sacerdotes sobre esos temas, no se pongan a discutir, si usted se da cuenta, si usted ha formado su conciencia, si usted se da cuenta, como son las cosas, y da con un sacerdote, que niega estas cosas, o que no le da importancia, no se ponga a discutir, simplemente dígale eso, reciba la absolución, y después ore por ese sacerdote, porque como hemos dicho varias veces, también nosotros necesitamos conversión, y muchas veces la razón por la que predicamos, de una manera tan light, y de una manera así tan deportiva, y tan superficial, es porque a veces nuestras vidas sacerdotales, también son superficiales, entonces necesitamos orar mucho, por la santidad de los sacerdotes, y la conversión de los sacerdotes, hay que pedirlo mucho, entonces llevamos cuatro fuentes, para estar cerca de la voz de Cristo, la sagrada escritura, la voz de la iglesia, en sus santos y santas, sobre todo en el oficio de lecturas, tercero, la voz de la conciencia, ¿por qué no puse de primera, la voz de la conciencia? porque la conciencia, tiene que ser formada, si uno no tiene la conciencia formada, entonces uno cae en relativismo, no para mí no es pecado, ningún pecado, ningún pecado, para mí eso no es ningún pecado, aborté y me parece que fue la mejor decisión de mi vida, hay gente que habla así, entonces la conciencia, sí, la conciencia es norma próxima del actuar humano, pero tiene que ser conciencia formada, para que acierte, sagrada escritura, voz de la iglesia, voz de la conciencia, el catecismo, ustedes tendrán que oír algunas barbaridades, a veces se oyen muy buenas predicaciones, yo aquí enfatizo un poco las cosas problemáticas, pero también es verdad que se oyen muy buenas predicaciones, y cosas muy saludables, démosle gracias a Dios, pero si por algún momento usted tiene duda, ir a su catecismo, orar por el sacerdote, no entrar en polémicas, y pedirle a Dios, como dice el profeta Jeremías, danos sacerdote según tu corazón, última recomendación, última recomendación, ¿qué más tenemos que hacer? para encontrar esa voz, no se nos olvide, que así como hay personas, que tal vez nos pueden dar un mal consejo, hay muchas personas, laicos y sacerdotes, que nos pueden dar buenos consejos, buenos consejos, y también ahí el Señor nos está hablando, no busquen ustedes, para consejeros, o para directores espirituales, no busquen personas, que estén de acuerdo en todo con ustedes, ni personas que sean demasiado blandas, ni personas que en algún momento, lleguen a convertirse, como en cómplices de sus pecados, busquen para consejero, para consejera, hay mujeres que dan muy buenos consejos, yo les digo una cosa, en el año 1984, cuando yo estaba en el proceso, de discernimiento de mi vocación, mi familia se iba volviendo loca, por la idea de que yo iba a dejar la universidad, para entrar al convento, mis pobres papás, estaban en un momento, muy difícil para ellos, eso fue realmente, por encima de sus fuerzas, ellos en ese momento, no sabían como aconsejarme, y más bien creían, que yo estaba en un ataque de fanatismo, y quizás llevo como 30 años, en ese ataque de fanatismo, ellos pensaban, ellos no podían ser mis consejeros, en ese momento, y en ese momento, quienes me ayudaron, dos señoras, de un humilde grupo de oración, o sea que hay mujeres, hay hombres y mujeres, Dios le da ese don a muchas personas, es un don de consejo, busquen ustedes la persona, que les puede aconsejar, no simplemente la persona, que les consuele, que les apruebe, o las personas, hay señoras que buscan, a otras señoras, pero únicamente, para que les aprueben, todo lo que ellas se quejan, del esposo, yo pienso que mi esposo, realmente, es muy brusco, si, si de verdad, que si es muy brusco, y además, pienso que es grosero, si, si es grosero, grosero y tacaño, si, entonces, no busque, simplemente, como consejera, a una persona, que te arrope, con un cariño humano, busca, como consejera, o como consejero, a aquella persona, que tú ves, que ilumina tu conciencia, que te ayuda a ver, lo que tú no estás viendo, muchas veces, lo que uno necesita, no es que le aprueben todo, sino que le ayuden, a ver la otra parte, yo, perdónenme, que hable de mi propia familia, pero, pero mi madre, que ya murió hace unos años, y que Dios la tenga, en su gloria, mucha gente, la buscaba, por su don de consejo, es un ejemplo, de una mujer, con un gran don de consejo, y mi mamá, en sus consejos, no piensa, que era probándole todo, a la gente, no, muchas veces, mi mamá le decía, si tienes razón, pero date cuenta, que tú, y le decía la parte, a la persona, date cuenta, que tú también, date cuenta, que a ti te ha faltado, date cuenta, que estás lejos de Dios, hace rato, y siempre le decían, ella se llamaba Maruja, María, María del Socorro, pero en Colombia, se acostumbra muchas veces, decirle Marujas, algunas Marías, entonces le decían, ay si señora Marujita, por favor, ore por mí, y mi mamá, con ese temperamento, que tenía, yo voy a orar por ti, pero tú también, tienes que orar, no es nada más, que ahora yo oro por ti, no, tú también tienes que orar, y vamos a orar, y venga, sentemos, mejor dicho, vamos a hacer un rosario, aquí las dos, ve, ella ponía a la gente, entonces, uno tiene que ayudarse, con los buenos, con los buenos consejeros, con los buenos consejeros, bueno, como este tema, está así un poquito pesado, les quiero recordar, un chiste mexicano, oiga, si hay mexicanos aquí, si hay, no, hay varios, mexicanos, yo quiero mucho a México, pero es que me echaron, un chiste tan bueno, de dos, dos compadres mexicanos, mexicanos, que estaban hablando, y le dice uno al otro, oiga, y usted, porque la mujer lo tiene así, tan gobernado, y entonces dice el otro, pues es que yo no he sabido, ni qué hacer, y el otro le dice, no, yo sí en mi casa, yo digo, me traen la comida, y me la traen, y yo les digo, y me traen el agua caliente, y me la traen, agua caliente, y eso para qué, bueno, pues no voy a lavar, con agua fría, Dice, estos dos compadres, estos dos compadres, dándose consejos, bueno, ese es un chiste bobo, pero lo importante que es, que Dios quiere, que su voz, esté presente en tu vida, porque si tú, recibes la voz de Dios, se limpia, tu corazón, de basura, el Señor quiere, sacar la basura, que hay en nuestros corazones, y cuáles son, los cinco grandes torrentes, de la palabra divina, la sagrada escritura, y hay que tomar eso, realmente, o sea, tienes que hacerlo tú, no puede hacerlo nadie por ti, segundo, la voz de la iglesia, en las buenas obras, de los santos, sugerencia, el oficio de lecturas, tercero, la voz de la conciencia, por eso hay que orar, sobre todo, cuando viene una decisión, muy importante, cuarto, cuarto punto, que más hay que hacer, el catecismo, hay muy buenos predicadores, hay sacerdotes muy buenos, pero a veces nos despistamos, con unas predicaciones raras, este tipo que está diciendo, que está sugiriendo, no te dejes confundir, buen catecismo, no discutas tampoco, con el sacerdote, no lo descalifiques, más bien obra, compasivamente, por esa persona, y quinto, buscar buenos consejeros, buenos consejeros, hombres o mujeres, ángeles, hay Dios siempre, si tú le pides ayuda, siempre te va a dar ángeles, en forma humana, bueno, también están los ángeles de Dios, que nos acompañan, ángeles del cielo, pero también ángeles, en forma humana, te va a dar Dios, esa persona, ese hombre, esa mujer, esa amiga, ese amigo, que te va a dar la palabra, y tú vas a acostumbrar tu oído, a la palabra de Jesús, a la voz de Jesús, y cuando tus oídos, estén acostumbrados, a la voz de Jesús, que va a suceder, va a suceder, que ya nadie te va a confundir, vas a tener una relación viva, que esa es la preocupación nuestra, en este retiro, yo conozco la voz del Señor, conozco la voz de mi Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de pie por favor, hagamos un momento de oración, queremos abrir Señor, nuestro corazón, a la fuerza de tu voz, no queremos ser ovejas extraviadas, a merced de los lobos, queremos Señor, ser dóciles a tu voz, háblanos al corazón, háblanos profundamente, dice el Salmo 95, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, Señor, no queremos endurecer el corazón, Señor, queremos abrir el corazón, queremos ser de tu rebaño, tener una relación viva contigo, pero sobre todo en este minuto, lo que quiero pedirte Señor es, saca la basura, Señor, yo no quiero, que estemos aplastados por la basura, basura de años pasados, porque estábamos viendo, lo que no tenían que haber visto nuestros ojos, porque dimos oídos al chisme, cuánto nos advierte el Papa Francisco, sobre los daños del chisme, porque oímos lo que no teníamos que haber oído, porque entramos por caminos retorcidos Señor, y toda esa basura nos ha quedado en el corazón, ven con poder Señor, ven con poder sobre esta asamblea Señor, ven con poder con la fuerza, con la gracia de tu espíritu Señor, ven con poder, ven con tu gracia, con tu amor, Señor, derrama un torrente de vida sobre nosotros, Señor, derrama ese torrente, saca de nosotros las imágenes puercas, las conversaciones sucias, los insultos que nos dijeron, y que nos dolieron tanto, y las palabras torpes, que también nosotros hemos dicho, Señor, queremos que tu palabra sea más fuerte, que nuestras palabras, hoy hacemos pacto renovado contigo Señor, para acercarnos más a tu divina palabra, para acercarnos más al corazón de la iglesia, para ser más fieles a la voz de la conciencia, para dejarnos guiar de una manera práctica, por la voz del catecismo, tesoro de San Juan Pablo II, queremos pedirte Señor, que nos des buenos consejeros, que sean como ángeles sobre esta tierra, pero de verdad queremos mejorar nuestra vida Señor, queremos salvar nuestras familias Señor, queremos que nuestros hijos, hijos, hijas, jóvenes, muchachos, no se pierdan Señor, necesitamos tu sabiduría, para ver que hacemos con ellos, como podemos llegar a sus corazones, y necesitamos apóstoles jóvenes también, esto no es solo de los adultos, necesitamos fuerza del espíritu en los jóvenes, para que atraigan corazones, para que muevan corazones, solo tú puedes hacerlo Señor, solo tú puedes lograrlo Señor, solo en ti reside la fuerza Señor, gracias, gracias porque nos has reunido, gracias Señor por esta iglesia, por esta comunidad que nos recibe, gracias por esta bendita renovación carismática, gracias por los muchos buenos sacerdotes, que nos has dado, y te pedimos perdón, si alguno nos ha confundido, bendícelo, dale conversión a él, pero hay mucho bueno sacerdote, y te damos gracias por ellos, y te queremos pedir Señor, que tu voz, que tu palabra habite en nosotros, con toda su riqueza, como nos dijo el apóstol San Pablo, la gloria, el amor y la alabanza para ti Señor, amén, amén, amén.